En el año 2001, cuando fallece nuestro padre, Martín, que es mi hijo mayor, tenía 10 años. Pero había tenido la suerte, la dicha de compartir de esos 10 años, 9, a Canta Cuarombo con su abuelo. Y sin duda, una de las características de don Fernando era que él marcaba mucho en las generaciones jóvenes. Nunca pensamos que en los niños también. Y él, lo va a contar con más detalle que yo, una vez fue con Fernando, nuestro hermano, al lanzamiento de un libro que se llama Emprendedores, que hablaba sobre un capítulo sobre la historia de don Fernando. Y cuando llegó a la casa, mandó un mail a los tíos que decía, tengo una idea loca. Y bueno, para un estudiante de ciencias económicas, que había conocido a su abuelo, que había vivido con su abuelo solo 9 años, él quería, de alguna forma no tenía mucha idea, cómo llevar adelante un trabajo que sus primos y futuras generaciones pudieran conocer un poco más de esa obra y de esa vida que había sido muy rica. Por eso quería contarles un poco de qué se trata este libro, qué es lo que van a encontrarse en este libro. Y luego me gustaría contarles un poco cómo fue para mí, como escritor, como periodista, enfrentarme a esta tarea que fue casi titánica, de poder plasmar la vida y la obra de Fernando Seco de Aparicio en 330 páginas. Pensar que yo podía hacer un resumen de la vida de Seco y resumir contándole que trabajé desde el año 1967. En 1967 eran épocas difíciles, las actividades eran relativamente cortas, ya que por falta de una buena materia prima o porque los mercados compradores eran muy exigentes para la calidad del producto. Por dichos motivos, les comento que en diversas oportunidades nosotros, los funcionarios, nos resultaba difícil mantener un nivel económico. Como adelantaba mi padre hace 10 años, participamos con la familia de una presentación de un libro en la ciudad de Montevideo, titulado Herencia de Emprendedores. Y tenía varios capítulos y en uno de ellos recogía la historia de don Fernando, contada a través de la voz de mi tío Fernando. Y fue ahí que se me despertó la inquietud de por qué esa pregunta de por qué uno que es de la familia y que, bueno, debería conocer todo, aún no lo habíamos hecho, en mi caso puntual, por ejemplo. Porque la verdad que básicamente quería ir atrás de esa historia y conocerla a fondo. Le voy a compartir dos párrafos de ese correo para que entiendan un poco en lo que estaba pensando. No sé qué forma y resultado podrá tomar este proyecto, pero tendría como finalidad revivir historias y memorias. ¿Será un libro o simplemente será tarea de organizar información? No lo sé. Pero sí sé que me gustaría tomarlo como un homenaje hacia los abuelos, por lo que también será una forma de materializar el legado intangible que nos dejaron tanto como para nosotros como para las futuras generaciones. Gracias. 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 Gracias.